Hola, ¿cómo están chicas? Pues el día de hoy vamos a cambiar un poco la rutina. Vamos a dejar por un lado los maquillajes con los cartitos de Bisú y con la paleta de Beauty Creation. En esta ocasión voy a estar haciendo un maquillaje con los productos de Mary Kay. Ya saben que Mary Kay es una marca de catálogo que me gusta muchísimo. Como pueden ver, ya tengo preparado lo que son las cejas y preparado mis párpados. Bueno, ya tengo hechos mis cejas y preparado mis párpados para comenzar con el maquillaje de ojos. Entonces, para el maquillaje de ojos yo la verdad no tengo muchas sombras, solo tengo estas de aquí. Pero me gustan mucho los rubores de Bisú, los rubores de Mary Kay porque tienen una pigmentación muy muy bonita. Entonces también vamos a estar usando los rubores como sombra para hacer un maquillaje de ojos. Así que vamos a comenzar y a ver en qué resulta este video. Vamos a comenzar con el maquillaje de ojos y voy a estar utilizando como primer sombra. No sé si hago un maquillaje súper colorido o un maquillaje neutro. Que no me voy a ir por un maquillaje bastante neutro. He hecho muchos coloridos últimamente. Como primer sombra voy a estar utilizando esta cafecita que ven acá. Lo voy a estar aplicando con una sombra para difuminar. Y bueno, vamos a comenzar. Las sombras de Mary Kay tienen una pigmentación bastante bastante buena. A mí me gustan muchísimo. De hecho, yo comencé con la cribilla del maquillaje por los maquillajes. Más bien por los productos de Mary Kay. Y sí, miren esta sombra. Es bastante bastante pigmenta. Y miren, sí pigmentan bastante bien. Y se difuminan muchísimo, muchísimo bien. Se difuminan muy, muy, muy bien también las sombras de Mary Kay. Bueno, chicas. Una vez que ya tengo colocada esa sombra. Voy a estar colocando otra sombrita para difuminarla. Y creo que me voy a ir con la sombra verdecita. Esta que ven acá. A ver si se ve como... A ver si queda como lo tengo pensado. Y esta la voy a estar sacudiendo bastante bastante bien. Y no, no me gusta. Mejor me voy a ir con el rubor rosita. Sí, queda mejor esa sombra. Ese rubor. Estoy colocando este rubor, miren. Bueno, chicas. Pues una vez que ya tengo las sombras. Así voy a estar haciendo un corte con esta. Es de PIM 21. Porque saben que me gusta mucho la textura de este corrector. Bueno, chicas. Pues como pueden ver ya tengo hecho lo que es el corte. Ahora voy a estar aplicando esta sombrita que ven acá. Que se mira muy, muy bonita. Bueno, chicas. Pues como pueden ver ya coloqué la sombra que les comenté ahí. Y en la parte del centro voy a estar colocando creo que la sombra beige. Esta de aquí. Es como un tono vainilita. Pero con brillitos. Y esa les digo. Lo voy a traer en el centro. Que no se nota la diferencia. Bueno, ahora voy a tomar otra brochita. Una como esta. Y voy a aplicar un poquito de el tono. De este tono de aquí. Y ese lo voy a traer en medio en el corte que hicimos. Creo que ahí ya se ve mejor porque se mira como muy feito el corte. Entonces si aplico un poco más de profundidad en esa parte. El maquillaje ya se ve súper mejor. Entonces lo que estoy haciendo les digo es aplicando un poquito de... Estoy aplicando un poquito de la sombra. Esta cafecita de ahí con la gris que está de este lado. No les puedo señalar bien porque tengo a mi nena acá. Ya saben cómo se pone. Ok chicas, pues el maquillaje de ojos lo voy a dejar hasta ahí. Me gustó cómo se ve. Bueno, ahora voy a pasar con el rostro. Y pues como base la única que tengo es esta de Mary Kay. Porque las otras que les había hecho reseña. Como no me gustaron o no fueron de mi tono y así. Las obsequié. Y esta es una CC Cream. Que la verdad es una de mis favoritas. Es una CC Cream. Que pues antes de que pasara este de la pandemia. Yo utilizaba demasiado, demasiado. Porque tiene protector solar. Porque la cobertura es muy ligera pero construible. Y te pareja súper súper bien el rostro. Entonces es una BB Cream. Que la verdad a mí me fascina. Bueno, una vez que ya tengo colocada la base. Voy a aplicar este corrector. Que la verdad este corrector es una maravilla. A mí me súper encanta. Tiene una cobertura muy buena. No te reseca la piel. Te ilumina bastante, bastante bien esta zona. Y solo estoy aplicando un poquito. Bueno chicas. Ahora para concluir con el maquillaje de ojos. Voy a estar aplicando el tono verde. Este que ven acá. Y con ese voy a estar aplicándolo en las pestañas inferiores. Bueno chicas. Pues una vez que ya coloqué el tono verde. Voy a aplicar un poquito más del tono vainillita. Pero para colocarlo aquí en el lagrimal. Voy a pasar a hacer mis contornos. Y para eso tengo esta paletita de aquí. Para hacer contornos. Y esta tiene iluminador y rubor. Y ya está. Bueno chicas. Pues ahorita voy a pasar. A colocarme mis pestañas. Y a ponerme otra ropa. Otro peinado. Y regresamos. Súper, súper rapidito. Con la magia de la edición. Pues ya para finalizar. Con el maquillaje. Voy a estar aplicando este labial que ven por acá. Este es de los Ad Play de Mary Kay. Y quedó mi maquillaje del día de hoy. Elaborado con los poquitos productos de Mary Kay. Con los que cuento. La verdad es que el resultado me gustó. Me gustó bastante el resultado. Pues espero que a ustedes también les haya gustado. Y si es así. Pues no se vayan sin suscribirse. Darle like al video. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. Cada vez que subo videito nuevo. Y chicas. Abajita en la cajita de información. Siempre siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá. Igual les va a estar apareciendo por aquí. Y pues si chicas. Pues sin más bla 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 por el momento. Yo espero verlas en un siguiente video. Bye bye bye. Chao.